La Colonia Altares cuenta desde este viernes con el desayunador Casa Coyito instalado por Ciudadanos para beneficiar a 50 personas en situación vulnerable, informó Yasmin Quintero, una de las organizadoras. Detalló que de los 50 beneficiados, 40 de ellos son menores de 17 años de edad y el resto son adultos mayores de 60 años. Aunque en el comedor se sirve desayunos, dijo que hay adultos mayores que llegan después de las 10 de la mañana y se les ofrece alimento. Es desayunador, pero se nos llega un lapso grande porque ahí tenemos libros de colorear, tenemos una alberca chiquita que los niños juegan y se diviertan un ratito, casi se nos llega la hora de la comida y pues también se les ofrece algo de botana, algún postre y así llegan más o menos como a las 12, a esa hora ya se están yendo a su casa. Yasmin Quintero indicó que el comedor se ubica en la calle 17 número 20, entre 3 y 4, Colonia Altares, abierto de 9 a 12 horas de lunes a viernes. Comentó que necesitan del apoyo de la sociedad para recaudar alimentos no perecederos como frijol, arroz, aceite, sal, azúcar, así como huevos, jamón, salchicha, leche, café, verduras y fruta para seguir con la preparación de desayunos a más población vulnerable en la Colonia Altares. Los interesados en apoyar pueden marcar al teléfono 6623-009580 y 6624-147565 con Yasmin Quintero. Andan Rubio, Meganoticias.